Masur Sigue Masur El Toto Reinhardt Llegó uno en el camino El Toto sigue, el Toto sigue, el Toto Sigue, dejó 3, 4 Ahí está Kruger, Kruger con el gol 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 ¿De qué? De Temporra Sí, sí, sí Lo hizo Facundo Kruger Está Cobos Muy lejos la barrera Cuidado Nico Portó Jerónimo querido Hacé fuerza Gasolero Le va a pegar Nazarino Soler Le pegó ¡Uy sí! Era sabido muchachos Era sabido Muy lejos la barrera Tenía más Cantidad de recorrido Hay gol de Patronato Un tiro libre que le regalamos Un tiro libre que le regalamos Le dice Ah bueno Me pará la garganta Gasolero Esta vez sí ¿Qué lo parió? Centro de Nieto Queda bullando la pelota de Martini Ahí está el taco Le quiso pegar y no puedo ¡Tiro! Gol 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 ¿De quién carajo? ¿De quién carajo? ¿De qué carajo? ¿De qué carajo? Qué bárbaro Te lo dije Te lo dije Te lo dije ¿Qué lo parió? Te lo dije A los 34 minutos ¡Temper Rey 2! ¡Temper Rey 2! ¡Temper Rey 2! ¡Lo hizo Regi! ¡Adrián querido! ¡Gracias a Muray la puta madre! ¡Temper Rey 2! ¡Temper Rey 2! ¡Patronato 1 tenía que llegar! Te dije ¡Qué victoria hijo de... ¡7 la tiene! ¡Ahí viene el animal! ¡Ahí viene el gol! ¡Gol! 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 Lo hizo Kruger, señores, que jugada con el animal, con Ibañez, con Arregui, que lo parió.